Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de la Virgen María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, póngale cuidado, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En ese instante Elizabeth es llena de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Qué le está diciendo? El Espíritu de Dios bendita. ¿Quién le está diciendo? El Espíritu Santo le está diciendo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto. Primero, Dios mismo está honrando a la Virgen María. Claro que sí, lo estamos viendo. Segundo, es la madre de Jesús. Claro que sí, si es la madre de Jesús, es la madre de Dios, hermano. Si es una persona que fue escogida desde su inicio por el mismo Dios para que fuera la madre de Jesús, acordémonos lo que nos dice Isaías 7.14. Nos está hablando Dios por medio de Isaías 700 años antes de que naciera la Virgen María. Y ya estaba diciendo que era una mujer muy especial. Tenemos varias cosas que por muy sencillo nos dicen que debemos honrar y venerar a la Virgen María. Que si el mismo Dios lo hizo, pues hermano, nosotros con más veras también. Y no le estamos quitando el puesto a Jesús. ¿O es que Dios le está quitando el puesto a Jesús cuando le está hablando a la Virgen María? Te pregunto, hermano. ¿Dejó de ser su hijo cuando el mismo Dios la estaba honrando y venerando? Nos lo está diciendo la palabra, hermano. Y debemos hacerlo.